Comenzó a acelerar y vino a toda velocidad y esta pendiente es un poco tambulico Hay que ver su video, ajá, como yo quiero, a toda velocidad Comenzó a acelerar, ya, 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 tambulico Hay que ver su video, ajá, como yo quiero, a toda velocidad Comenzó a acelerar, ya, 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 tambulico Me estrelló con la pared, me estrelló con la bola, y yo volví de él Estoy bien, gracias a Dios, estoy bien, gracias a Dios, yo estoy bien Se estrella con la pared, me estrelló con la bola, y yo volví de él Estoy bien, gracias a Dios, estoy bien, gracias a Dios, estoy bien Un poco tambulico Pienso en esto Vamos a irnos a la velocidad, a la velocidad, a la velocidad, a la velocidad, a la velocidad Y todo esto va a irnos, vamos a irnos, pero quiero que se mejore Oye, hay que dejar de subir y bajar, como yo quiero a la velocidad Como esta celular, la, 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 la Despello con la pared, despello con la albona, y yo pasé en un 60, 80 Y yo volvé, y yo volvé, el mundo me fue a la puta ¿Cuál es la velocidad, a la velocidad, a la velocidad, a la velocidad, a la velocidad Y todo esto va a irnos, vamos a irnos, a la velocidad, a la velocidad, a la velocidad Y todo esto va a irnos, a la velocidad, 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 a la velocidad y yo a volar, volar, y eso pasa en un 60, 80, y yo volé, y yo volé de él.